hola wikis bienvenidos a una sección más de wiki cocinando pero esta vez va a ser más especial porque tengo a un invitado aquí en mi casa y que es no podía faltar juancito que vamos a inventar bueno pero como pueden ver ya ahí en el título vamos a hacer pupusas y qué bueno que ya le pusiste el nombre a esta sección me siento muy feliz de poder formar parte de esta nueva sección por primera vez así que yo nunca he hecho pupusas así directamente pero yo sé que vos ya tienes experiencia en la cocina aquí vamos a aprender los dos ahí a ver que no salen si no salen cuadradas no salen así que vamos a ver todos los ingredientes y les vamos mostrando el paso a paso ok vamos pues ya juancito pasamos a lo siguiente que son los ingredientes tenemos aquí lo principal que es la masa para hacer las pupusas y los ingredientes de que van a ser de queso que más tenemos aquí juancito bueno entonces me estás comentando que vamos a hacer de chipilín y de hongos pero y de frijoles y los frijoles no hay no me gustan o sea si me gustan pero de mi preferida son los frijoles lo sentimos no puede haber ya estaba preparada porque sabía que no te gustan las solas de chipilín y de hongo entonces aquí están los frijolitos de frijoles de hongos chipilín y todas obviamente sin faltar con queso y otra cosita la harina es de maíz porque también está la harina de arroz en este caso vamos a hacer de maíz y también vamos a hacer la salsa la salsa lleva lo que es laurel y ajo y una pizca de comino para el curtido que tenemos aquí aquí en el salvador hacemos las pupusas se acompañan las pupusas verdad con curtido y básicamente es repollo zanahoria vinagre y que más el orégano entonces básicamente estos son los ingredientes entonces vamos a arrancar haciendo primero el curtido el curtido de la salsita y nos quedamos echando las pupus perfecto entonces hacemos ahorita el curtido despejemos la zona para trabajar con el curtido y aquí me tienen preparando la masa de maíz escogimos la masa de maíz para esta ocasión pero también lo pueden hacer con masa de arroz verdad entonces básicamente es muy sencillo aquí está la masa y le vamos poniendo aplicando un poquito de agua hasta que vaya agarrando una consistencia como más osa me comentaste es verdad brinda bueno entonces aquí ustedes le van calculando hasta que ya pues esté esté lista bueno entonces en lo que pues me salgo de este lío en el que me metido de la masa contando brinda cómo vas a ir con el curtido al repollo ya pero si puede picar esto vamos con la zanahoria ahorita vamos a terminar de picar bien el repollo tiene que quedar bueno lo más lo más delgadito posible hay quienes les gusta dejarlo bastante grueso pero a mí me gusta dejarlo de picar y seguimos aquí con la preparación siempre del curtido ahorita yo estoy rayando la zanahoria hay quienes bueno yo he visto que lo hacen con el cuchillo pero también o sea para ahorrar más tiempo creo que es mejor el el rallador verdad juancito tres horas después con la masa tiene que quedar bien en el punto esa masa y en lo que termina de picar el repollo brinda para el curtido les quiero dar un wiki consejo un wiki tips pues ya está hirviendo nuestra agua que va bueno mejor lo voy a pagar antes que se me rebalse esta agua la hemos puesto a hervir para poder desinfectar todo pues las bacterias que contengan aquí nuestro repollo de esa manera vamos a estar comiendo con total tranquilidad pues nuestros alimentos de una manera saludable así que tómenlo en cuenta hervir agua para lavar o como lavar o pasar para pasar a pasarle nada bueno ahí es que aquí la despertación ella pero ahí les comento sigan ese wiki consejo ahora el siguiente paso a lo que les comentaba vamos a ya con el agua hervida a desinfectar bien 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 lo que va a ser nuestro curtido solo básicamente es bañarlo o lavarlo verdad con el agua hervida aquí ya está listo para poder agregarle los siguientes ingredientes y el vinagre se me olvidaba decirles que tienen que esperar el que repose entre 2 a 3 minutos y ya está listo verdad así que ese detalle se me pasaba por alto 2 a 3 minutos que repose ahí nuestro repollo con la zanahoria ahorita estamos preparando el curtido le vamos a poner este luego que le pusimos la zanahoria ya está hervido todo esto le vamos a poner el orégano se lo vamos a hacer así va a quedar bien rico y le vamos a poner sal también las sales para que le agarre gusto al curtido porque a veces hacen curtido bien simples no se le siente gusto ya huele bien rico huele no le sienten ustedes vale ya está preparado el curtido le vamos a poner el vinagre para el último toque vamos a ver como queda lo vamos a probar después y les vamos a dar a probar a ustedes bien wikis vamos a darle gusto al chipilín para eso yo tengo aquí una cebolla pero no le voy a echar una cebolla sino que es un poquito bien picadita nada más a darle un toque diferente al chipilín y también un tomate y seguimos con la preparación de las pupusas vamos a revolverle al queso los hongos como dijimos los muchachos dijeron desde un principio que iban a hacer pupusas de hongos de chipilín y de queso los hongos van con queso así lo vamos a revolver van a quedar ricos ahora vamos a preparar los frijolitos con queso porque a juancito no le gustan de otra verdad solo de queso con frijol le gustan aquí lo estamos preparando miren le vamos a hacer una de cebolla bien mezclado entonces es pocillo o pichel verdad pocillo pocillo va pocillo es que estábamos hablando que a este artefacto este recipiente en el que estamos hirviendo ahora los tomates las abuelitas le llamaban el pocillo pero nosotros lo conocemos como el pichel pero bueno lo que les quiero mostrar aquí es que estamos hirviendo los tomates que ya van a estar listos para la preparación de la salsa así que este es otro paso importante para la elaboración de nuestra pupusa la salsa bueno ahora vamos a licuar los tomates están calientes vamos a licuar algunos tomates junto con cebolla que le vamos a poner la cebolla chile verde unas hojitas de laurel para que agarre sabor verdad ok y olor también el ajo que no puede faltar y una pizca o una pequeña cantidad de romero junto con un comino para que le dé sabor tapamos y que la licuadora haga la magia una vez licuado ya el tomate y todo lo que le pusimos lo ponemos a hervir en nuestro pichalito multiusos apoyándonos de él y sólo le agregamos un poquito de sal uy ahí está y le ponemos fuego y hasta que hierva hasta que hierva pues lo dejamos ahí que ya se prepare nuestra salsa prácticamente ya está lista bien amigos y seguimos con la preparación de los ingredientes pero ya casi concluimos antes que nada yo quiero aprovechar en presentar a mi mamá si ustedes se dieron cuenta ya estuvo ella preparando ayudándonos en algunas cosas ellas son las expertas entonces no podían faltar la ayuda de ella claro que sí no podíamos hacerlo nosotros solos o por lo menos para que nos quedara con el cabal con el toque de la madre y cabal ya está listo básicamente es verdad aquí ya tenemos y los hongos con queso frijol con queso y ahorita al chipilín le vamos a mezclar el queso porque ya tiene cebollita picada y tomate bien picado para que lo prueben como es el chipilín con que con cebollita y con tomate algunas personas sólo hacen el chipilín a sólo le mezclan el queso pero ahora lo estamos haciendo con cebollita como ya va bien cocido esto y le vamos a revolver ahorita el quesillo ya pues si y cebolla ahí bien preparado pues no pues no lo hacen saber luego que una vez que ya tenemos listo que prosigue ahorita ya vamos a empezar con las pupusas ya vamos a hacer la bolita por fin porque aquí veo que esta gente tiene hambre no ha comido por supuesto que sí así que ya les mostramos el siguiente paso que es la vamos a redondear la macita y le vamos a ponerle los ingredientes vamos a hacer las pupusas eso vamos a hacer ya las pupusas por fin verdad hoy sí ya vamos con las pupusas ahorita vamos a empezar a hacer las bolitas a mí me gusta hacer primero las bolitas tener ahí en el azafate unas cuantas sino que se está calentando la plancha excelente excelente yo quiero hacer una de frijoles pero yo quiero hacer una para que vean nuestro wiki amigos que cualquier persona puede hacer una entonces explíqueme dina cómo es cómo es la cosa aquí cómo es la el asunto o sea cuánto agarra una pequeña cantidad pero tiene que ser así y mojarse la mano ok 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 así entonces nos remojamos las manos agarramos una pequeña cantidad sí entonces y luego dina haga la tortilla ok ok vamos a hacer una tortilla una tortilla cualquiera para empezar rápido 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 así así ok ok luego un poquito sí pero vamos a hacer un poquito de todo un poquito a lo esparcimos lo esparcimos vaya así más o menos otro poquito vaya ok ok y luego esta o solo va a ser solo de queso solo entonces la cerramos aquí así las cerramos así como una una empanada pero no es una empanada sino que simplemente la volvemos a hacer bolita ahora vamos a hacer otra así está bien mucho entonces para que se hagan una idea una bolita de este tamaño pero quiero hacer una de frijol con queso no una de hongos así así mucho está bueno vale a ver si le cabe se me rompió bueno entonces no se tienen que pasar verdad yo me pasé ahí de generoso tiene que cerrarla bien uy ya se le va a tocar a usted entonces aquí ya tenemos básicamente ya todo listo solo para prender la plancha y hacer nuevamente la pupusa ya la pupusa entonces vamos a terminar de hacer las bolitas para luego mostrarle cómo vamos a ponerlas a tirarla ya allí a la plancha y la primera vez ya tenemos aquí la primera pupusa la vamos a poner en la plancha ok ahora estamos sacando allá las pupusitas bien ricas están quedando vamos de queso y de hongos ya van a ver el plato preparadito el momento que tanto habíamos estado esperando desde que arrancamos esta nueva sección de la wiki cocina por fin están listas, hechas, preparadas nuestras ricas pupusas y aquí pues nosotros ya vieron cuál es el proceso, el resultado en El Salvador pues las comemos con las manos, con los dedos es algo típico entonces con un poquito de salsa, un poquito de curtido y buenísima no hay nada como las pupusas estas en taza así que empecé yo porque el hambre nos estaba atacando ya pero sin duda valió la pena cada minuto de este proceso así que ya vieron como hacen las pupusas anímense hacerlas desde su casa bueno pues yo tengo aquí una cita pendiente con estas pupusas bueno wikis y es así como terminamos un nuevo video más de wiki cocina ¿verdad Juancito? super satisfecho super ahora estamos tristes de la pupusada que nos dimos así es hasta tristes quedamos pero quedaron buenísimas y valió el esfuerzo pues de todo el proceso ahí les dejamos cómo pueden disfrutar de unas ricas pupusas y nos seguimos viendo en las próximas wiki aventuras así que no dejen de darle like y coméntenos qué les pareció así es hasta la próxima